yo quiero que salió del hospital grave que quiere tomarse la presión tengo que seguir en esos casos tomar la presión necesariamente puede ser o sea no hay equipo para tomar la presión en la consulta de urgencia la doctora fue a terreno a ver un fallecido y nadie la suple en el cuerpo no 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 yo no